¡Hola amigos de Youtube! Soy Slade, presente y sean bienvenidos a esto que es Halo 5 Guardians Estamos en zona de guerra Warzone Firefight o zona de guerra Tío Teo Vamos a ponernos un aumento en estos momentos y muchachos, muchachos, en este video vamos a abrir por fin Esta porquería, déjenme la busco, déjenme dónde carajos está A ver, primero se venció a todos porque luego empiezan a hablar Ah, tenemos, a ver, la colección El día de hoy lo que quiero es justamente mostrarles este vehículo, vehículo Location Vamos a sacar estos, estos que son como que los doraditos, aunque ya me gasté uno por recluta Me lo gasté en la transmisión justamente del día de ayer Pero el que ando buscando es este, el Wasp Venga, vamos a utilizar el Wasp Ya lo utilicé, como les digo, hubo una transmisión el día de ayer De hecho fue la transmisión con más viewers en la historia de todo mi canal Simplemente así transmitiendo yo y jugando, platicando con ustedes y demás Fue un Open Lobby porque estábamos invitando suscriptores a jugar en Firefight Y ya empezamos desde la ronda 2 Ok, ok, de hecho vamos a empezar desde la ronda 3 Bueno, sirve que, que, ah, sirve que lo sacamos desde, desde un inicio Venga, vamos a sacarlo Este es el nuevo vehículo, no lo había mostrado por alguna razón Lo jugué en, en la transmisión que les digo del día de ayer ¿Por qué? ¿Por qué lo jugué? ¿Cómo lo pude jugar? Porque un, un compañerito, un suscriptor Que creo que también hay youtuber que se llamaba Kamikaze Me lo dejaba, o sea, me dijo Oye Slayer, sé que no has, que no has jugado con este vehículo Así que te lo presto, entonces se lo sacaba y me lo dejaba bastante Pero un saludillo a ese muchachón Y, pues, la verdad es que me encantó Como que la manera en cómo se maneja Lo que sí es que desde antes yo había visto que Mucha gente se quejaba que era muy, muy débil Y de cierta forma sí es, es, es un poco débil O sea, porque, por ejemplo, ahí tenemos unos soldados Prometeos no están tan, tan, todos estos reclutas Sin embargo, como que le cuesta trabajo a matarlos Matarlos completamente Y también, pues, te empezaron a rapear muy, muy fácil Creo que es la única carta que tenía No sé muy bien aquí en Warzone cómo, cómo funciona Pero, algo de lo que les quería platicar Es que Halo 5 está pensado bastante Para que pruebes, para que juegues más bien Warzone En todo momento, ¿por qué? Yo era rango 41 hasta hace un par de días Antes de empezar a jugar Warzone Tampoco lo he jugado como que bastante Ahorita ya soy, carajo, me van a matar Soy rango 49 Y de puntos de requisición Y de packs y de demás cosas Aquí te dan, pero como no tienes idea Ahorita tengo unos packs inclusive que vamos a abrir Al final del video y yo vamos a abrir los packs Hay bastantes de oro, hay de plata Vamos a comprar otros y demás Porque te dan también bastantes puntos de requisición Cuando termina la partida Inclusive aunque pierdas Te dan bastantes puntos Entonces eso está interesante porque Creo que la dinámica de Halo Por un largo tiempo Por lo menos por ejemplo en Halo 3 En Halo 2 evidentemente Pues Halo totalmente en línea Era un tío teo Un tío teo, estoy diciendo tonterías No, era una partida así por ejemplo De 4 contra 4 O 1 contra 1, 2 contra 2 Como quieran O sea, una partida normal de Slayer Pero Aquí con esto de Halo 5 Lo que están haciendo Al darte obviamente Más puntos de requisición Y demás Este tipo ¿Por qué me quiere matar? ¿Qué le pasa? Pues es obviamente Obligarte de cierta forma A jugar esto O sea, por ejemplo Yo casi, casi nunca juego Juego esta cosa Que es Warzone Sin embargo Me ha encantado Me encantó Este de Warzone Firefight La verdad es que fue Una de las mejores actualizaciones De Halo Me ha gustado Me gustaron los nuevos vehículos Me gustó como que El modo de juego No es ni muy largo Ni muy corto Y Con suscriptores Se juega bastante Pero bastante bien Y también yo he visto Que a ustedes les ha gustado Creo que de las cosas Que más les ha gustado Últimamente de Halo Ha sido tanto Infección Como esto que es Warzone Y está Está loco No sé No sé No sé por qué Infección a mí Por ejemplo Nunca me ha gustado Del todo en Halo No me desagrada Más bien como que Nunca ha sido bueno Ya me he matado Ya me he matado Pero por lo menos Probamos el vehículo Location Vamos a ver Tenemos nivel 5 Tenemos que sacar Voy a sacar un Sniper A ver si tenemos Un Sniper Location Lanzacohetes No, todavía no podemos sacar Estos Sniper Locos Quiero sacar el rifle De As de Halo 2 también Pero no sé En qué nivel Lo pueda sacar Vamos a sacar La Ghost De color rara Sí, venga, venga Vamos a sacar esa Porque nunca la he sacado Saqué la Banshee La Banshee doradita En la remisión pasada Pero esta nunca la he sacado No sé qué tiene de diferencia Oh, está doradita ¡Wow! Pero está divertido Les recomiendo jugar Esto totalmente Con amigos O sea, no meterse Así como yo Me estoy metiendo Porque metiéndose así Es mucho más difícil A ganar Obviamente porque No hay comunicación Porque a lo mejor Yo estoy haciendo Recluteses Y no me estoy Enfocando en los jefes ¿Qué es lo que debería Lo que debería De cada cosa hacer? Es enfocarme en esta recluta Que está acá arriba Porque tenemos que matar a dos Ah, bueno Son dos Nada más Venga, está Está fácil esta recluta Ojalá se queda por aquí Todo el tiempo Oh, mira Este también Ah, ya casi los matamos Ok, ok Venga, venga Venga, venga Y es distinto Es distinto el modo de juego Aquí en Halo 5 En ese sentido De es muy diferente Jugar esto que estoy jugando En estos momentos Que estoy ateo A jugar una partida Normal de Team Slayer Evidentemente Es muy, pero Muy, muy distinto No sé si sea mejor O peor Digo, para los que son fans De Halo Desde hace bastante tiempo Los que lo juegan Desde hace mucho tiempo Obviamente yo creo que no les gusta tanto Firefight y Warzone Y todo eso Que justamente es por eso Que yo no lo jugaba O sea, yo prácticamente No, no Son raros mis videos Que estoy jugando esto así Normalmente me gusta más Meterme a un A un Team Slayer Y se acabó No hay como que No hay falla ahí O sea Simplemente te metes A un Team Slayer Y es lo clásico Es lo clásico de Halo Pero lo nuevo que han estado metiendo La verdad es que no está mal Yo al inicio No le daba oportunidad Del juego en general Tenía muchas cosas Que me disgustaban Ahorita no es el mejor juego De Halo Sin embargo La verdad es que Si me ha gustado Si empiezas a ganar Y demás Si tienes como que buen equipo Es divertido Es divertido el juego Jueguenlo con amigos Esa es mi recomendación Para un buen Halo 5 Porque de allá afuera Yo creo que si estás solo Todo el tiempo Entonces es cuando se te hace Muy, muy, muy jolido Y eso Eso sí Eso sí está bastante molesto Venga Bastante Rápido Estamos acabando esto Lo bueno es que Nos metimos desde la ronda 2 Creo Entonces También el video así No se hace tan largo Porque a veces los videos De ¡Oh, la bestia! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué recluta! A ver Los videos de Warzone Y esto Se hacen muy, muy largos Eh... Pues Solamente por eso A ver ¿Lo podemos atropellar? ¡Oh, sí lo podemos atropellar! ¡Qué loco! Está loco Y también algo Un error que yo cometía Es que antes no sacaba Ni vehículos Ni nada aquí en En esto que es Warzone O sea, prácticamente Yo me Me la aventaba A la Warrior Oye, qué loco No sé si este Ghost Yo supongo que sí Este Ghost Como que está muchísimo Más poderoso Porque sentí que Ahí me hubieran matado Con cualquier otro vehículo Según yo me hubieran matado ¡Muérate basura! Venga Ahorita vienen Vienen los Y vienen caballeros Y Al final va a venir el Warden Según yo El Warden Eterno Creo que aquí nos conviene Sacar un Raid Jefes Míticos Detectados Váyanse al carajo Los jefes míticos ¿Cómo le haremos? Desde aquí ¿Cómo le haremos? ¿Cómo le haremos? Porque estoy a punto Estoy a punto de explotar muchachos Y no quiero explotar Ok Ahí vamos Miren Vamos a A joder un poco a esos A los compañeritos Que están al lado De todos ellos Y Ah, desde aquí ¿Desde aquí le podemos dar El Warden Eterno o no? Sí, desde aquí le podemos Ah, pero está aquí jodiendo Este tipo Y el disparo de la Ghost No es tan ¡Nah! Vamos a sacar un Raid Un Raid Loco Sean A ver, venga, venga, venga Oh, ya tengo el nivel 9 Váyanse al carajo Vamos a sacar un Rifle de As De Halo 2 Porque nunca lo he sacado Entonces Antes del Raid Vamos a sacar esto Nunca lo he sacado Nunca he sacado el Rifle de As De Halo 2 Y este video Vale la pena hacerlo Digo, a lo mejor No es buena técnica Contra estos reclutas Pero Simplemente quiero ver Cómo está Creo que el equipo Está bastante poderoso Como para Tomarme ese riesgo De sacar un arma ahorita Que a lo mejor No funciona del todo En las rondas Es eso Este tipo de juego Tienes que estar viendo Obviamente todo eso Ah, la bestia Veanlo Está loco Está loco Esta cosa Ok Ok, sí Se dispara como en Halo 2 Se sobrecalienta igual ¿Y qué tanto le baja? No sé qué tanto le esté bajando Digo, me lo voy a gastar todo Ok, vamos a echar granadas Para que estemos ahí jodiendo Mínimo Ok Ay, ya se acabó Ya se acabó Se acabó el show Se acabó el show De esta porquería Pero bueno, estuvo ¿Qué pasó? Me voy a estar el guardia eterno Con los dioses 27 segundos Para aparecer Vital Canalejo A ver, podemos sacar un vehículo Y no podemos sacar un vehículo A ver, este es nivel 5 Necesitamos ese vehículo Eso es lo que necesitamos Carajo A ver si no la riego Por andar de recluta A ver si no la riego Por estar de recluta Eso me pasa por novato Ok, mínimo esta cosa Ok Y el DMR Acá Ajá Mira, podemos esperar Skip No, vamos a probar Reparecer ya Venga, venga, venga Venga Este tipo no me tenía que haber matado Hace ratito Venga, sí, sí lo matamos Entre todos Si le echamos un montón Realmente no es tan difícil Este recluta Que de hecho hasta se empieza Como que a pelea Sí, venga, venga, venga Venga, venga Carajo Todo entre todos Aquí si nos echa una de sus bolas locas Nos va a joder, eh Eh, derribo mítico Buenísima Y ahora ya nada más se recluta de atrás Ya, eso es más fácil ¡Hala! Muévanse de ahí Venga, 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 venga ¿Qué? ¿Ya ganamos? Ronda 5 completada Como los dioses Como los dioses Probamos, probamos Todo lo de la actualización Del nuevo vehículo Que está bastante bueno Tuvimos bastantes puntos Para inclusive Que empezara la partida Después no se hizo tan larga Eso me gustó Porque a veces es muy, muy, muy tedioso Esto Si estás tú solo Si no estás como que Eh, no sé Comentando con algún compañerito Y demás Y vamos a abrir en este momento Bastantes, pero bastantes packs Creo que tengo como 6 packs Entre plata y oro Y también tengo como 20 mil puntos de requisición Entonces vamos a abrirlos todos A ver Eh, vamos a irnos para atrás Para que no encuentre otra partida Soy rango 49 Y, a ver A abrir packs locos Tenemos el Daily Logging Pack Que a veces por alguna razón Llegan a salir cosas muy, muy locas Y pues digo Normalmente no Ok, ok, ok Sí, venga Uy, ok, había una roca de ahí Medio, medio loca Pero no la vi bien, eh Le di muy rápido Por recluta Pero esta concesión de promoción Igual siempre salen En armas y demás Ah, ah, ah Ok, sí No tiene gran chiste Digo, esto te ayuda Simplemente Para continuar jugando Warzone A gusto A ver Pack de plata Es decir Deben de salir cosas buenas ¿Qué carajos? Warzone explorador Ese no lo tenía Váyanse al carajo Es una basura Dufle de asalto Igual novatillo Todo lo demás novatillo No sentí que me saliera Gran cosa buena Aquí, eh Pack de oro No, ahorita lo abrimos Al final vamos a abrir Los packs de oro Porque son los Los packs locos Evidentemente Tenemos pack de plata A ver Ah, ese casco No me gusta mucho Pero digo Para desbloquearlo Está bastante bien Nuevamente Rifle de asalto Ok, vamos a dejar Estos packs de oro Al final Vámonos a la tienda Y vamos a abrir Packs de plata Porque ahorita yo estoy Abriendo packs de plata Porque me faltan Bastantes cosas De desbloquear Aquí en Halo 5 Entonces Lo mejor Es justamente hacer Esto Oh, este está loco Está bueno, eh Ahorita voy a probar Cómo se ve No sé si se ve Muy exagerado Pero me gustó Y este es Soldier Rebel Eh, 2, 2 Venga, vamos a abrir otro Vamos, vamos, vamos Vamos Apúrate porquería Quiero, quiero abrir Todos los packs locos Pack de plata Ah, la bestia Esta está loca, eh Guerra de los perdidos Certificación Se ve loca Además nos dieron Un casco Jumpmaster Dispatcher Bastante bueno Me gustó Venga, siguiente, siguiente Todavía tenemos Dos más Dos paquetes locos Más que podemos abrir Venga, venga, venga Ah, RB de disparo largo Y cañón electromagnético Bastante bien No tenía Es que no tengo Bastantes cosas Mira, el emblema Nueva bombaza Está bueno también Ok Vamos a abrir El último de plata Muchachos Antes de abrir Los de oro locos Son es Último de plata Estamos 1978 Te dan bastantes puntos de suministro Para que juegues Si juegues esto Camuflaje activo Certificación Oh, la hace de Esparta La hace de Esparta En ese sí me hacía falta La verdad No lo tenía replicado Ok, sí Ahí está Y a ver Abrimos Vamos a abrir uno de bronce No sé por qué Nunca he abierto uno de bronce De hecho O sea, nunca he comprado Uno de bronce Va a salir pura basura Seguramente Pero Sí, pura basura Pero no sé por qué La compré Venga Y ahora vamos a abrir Los packs Locaciones De oro En estos momentos Tenemos tres packs Estos me los dieron Por jugar Creo que por ganar cinco partidas De Firefight Aquí en lo que es Warzone Entonces En estos A ver qué carajos nos sale Tenemos el Gongus Tenemos este Que es el Raid Espada Certificación Igual no lo tenía Ok Estuvo Estuvo dos Dos Digo No está mal Pero Pudo haber salido algo mejor Venga Pack de oro Pack de oro Sentí que el anterior Fue como si fuera uno de plata Oh, nueva Nueva Asesinato Locación Certificación De esta porquería Que está bastante poderosa Ok Quién sabe cómo se hace Asesinato Loco Y súper combinado Ok No estuvo No estuvo mal Último pack de oro Muchachos Antes de terminar el video Y que se vayan al RedTube Ya todos A ver ¿Qué es esto? Pack de oro Gongus Otro Gongus Y azote de fuego Certificación Ah Esto está bueno Este emblemita Del Bulldog Está loco Perrera Ok Entonces muchachos Vamos a estar transmitiendo En estos días Muchas gracias A todos los que estuvieron En la transmisión Del día de ayer La verdad es que No esperé que hubiera Tanta gente Como les digo Fue la transmisión Que hubo más personas En toda la historia De mi canal Y espero que dejen Un like Un comentario En este video ¿Qué les pareció? ¿Qué les ha parecido? Firefight Por alguna razón Creo que A muchos de los suscriptores Y muchos de los que juegan Halo 5 De verdad Les gusta Firefight Y yo al inicio No les daba Como que esta oportunidad Decían Como que no me gustaba Sentía que estaba ahí Medio Medio hechizo Pero con esta última Actualización De Warzone Firefight La verdad es que Está excelente Por lo menos A mi si me ha encantado Así que vamos a estar Transmitiendo Ya sea en mi canal De Twitch TV O aquí mismo En mi canal de YouTube Entonces mi canal de Twitch Te lo dejo aquí abajo En la descripción Y también pues Mi canal de YouTube Lo estás viendo Si no estás suscrito Suscríbete Te dejo también Facebook, Twitter Y Google Plus Principalmente Todo está abajo En la descripción Dejo comentarios Sígueme en las redes sociales Y nada Gracias Chau 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 Chau